Ok, puedes empezar. Hola, me llamo Akshay Shon, y mi presentación es sobre los coches del carburante alternativo. Pues, ¿por qué me interesan los coches de carburante alternativo? Pues, siempre me han interesado los carros, y también los carros diferentes del statu quo. También me interesa y preocupa el medio ambiente. Así que, siempre estoy pensando en cómo puedo ayudar para salvar el medio ambiente. Eso era mi introducción. Y la sección próxima es algo vocabulario útil. La pila es un aparato que acumula la electricidad para usar más tarde. Pero, la pila de combustible de hidrógeno es un aparato que transforma el hidrógeno y el oxígeno a electricidad y agua. También el etano es un carburante hecho del grano. Voy a hablar sobre los beneficios y efectos de ello más tarde. La sección próxima es sobre los coches de pila de combustible de hidrógeno. Pues, hay muchos carros de concepto que usan las pilas de combustible de hidrógeno. Pero, y parecen muy guay como el GMA High Wire y el Pen-Free-N-Synthesis. Pero, ¿cómo funciona? Hay un proceso que usan los científicos que se llaman electrólisis. En este proceso, la electricidad está corrida entre el agua. Y el resultado es dos líquidos. Oxígeno y hidrógeno. El proceso que la pila de combustible de hidrógeno usa es el opuesto. El oxígeno y el hidrógeno están comprimidos cerca de los electrodos aquí. Y el resultado es dos cosas. El agua y la electricidad. Entonces, pues, entonces es como un carro eléctrico. Como el Chevy Volt o el Nissan Leaf. Y el motor funciona con la electricidad de la pila que acumula la electricidad de la pila de combustible. Aquí está un diagrama que demuestra cómo funciona. ¿Y la parte mejor? Pues, la parte mejor es que el producto desperdicio solo es el agua. ¿Cuál es la parte mejor? ¿Cuál es la parte mejor? ¿Cuál es la parte mejor? Sin embargo, si piensan que esta tecnología es la mejor cosa que ha pasado a la humanidad y que va a salvar el medio ambiente, piensen otra vez. La menúcula H2, la forma más común de hidrógeno, no existe en el medio ambiente. Solo existe en otras menúculas, como el agua o los hidrocarburos, los carburantes de fósil. Entonces, para usarlo, se tiene que extraerlo de esos materiales. Y este es un proceso que necesita mucha energía de otras formas, como el carbón o los carburantes de fósil. Entonces, la contaminación que el coche no crea, está creado por la fábrica de donde viene el hidrógeno. Pues, sí, en este caso, hay otros carburantes más simpáticos al medio ambiente que la gasolina. Sí, es un carburante etanol. Como dije más temprano, el etanol es hecho de el grano. Y el tipo más común del etanol es etanol E85, que es 85% etanol y 15% gasolina. Hay menos emisiones que la gasolina y necesita menos recursos para crear, pero necesita un motor especial. Un motor que permite el uso del carburante flex. Pues, ¿hay carburante flex en Seattle? Aquí es un mapa de las gasolineras cerca de Kirkland que ofrecen el carburante flex. No hay muchas. Este tipo de carburante es más común en la región central de los Estados Unidos. Porque hay muchas granas allí. Los productos desperdicios de las granas pueden ser usados para crear el etanol. Y así que es muy bien usar el etanol donde hay muchas granas. Y también yo he admirado muchas carros que usan el etanol E85 en Hawaii. Porque hay muchas granas y otras lugares que crean cosas que se pueden usar para crear el etanol. Pero hay un problema. El problema es que si el mundo está usando el grano con carburante, no hay grano para comer. Así que el etanol es renovable, pero causa precios muy altos de comida. Y la problema final es que si los granjeros están solo cultivando el grano, no pueden cultivar otras cosechas. Así que los granjeros en otras partes del mundo tienen que cultivar más de otras cosechas como la soja. Y este puede causar la deforestación. Especialmente en el bosque Amazon en Brasil. Mientras todos los carburantes tienen sus problemas, todavía son alternativos interesantes a la gasolina. Y es posible comprar un carro que no uso. Muchos carros son disponibles con el carburante Flex, como el Chrysler 300 o el Chevrolet Silverado. Sin embargo, no es buena idea comprar un en Seattle porque no hay mucho etanol. También es posible comprar un carro que usa una pila de combustible de hidrógeno. En Los Ángeles, Honda está arrendando un carro que se llama Honda FACX Claridad para 600 dólares para un mes, para dos o tres años. Y también en Nueva York, Chevrolet ha dado el Chevrolet Equinoccio pila de combustible a varios probadores para dos o tres meses. Y por supuesto, hay carros eléctricos como el Tesla Model S y el Mitsubishi I-1000EV. Por fin, hay un recurso que me gusta mucho, que se llama GreenCarReports.com, que tiene noticias sobre los coches de carburante alternativo. Gracias. Muy buen trabajo, Octavio. Excelente. Chicos, ¿tienen preguntas para Octavio? ¿Tienes un año? Sí. No sé. Sí. No tengo. ¿Qué es... cuánto dinero necesitamos para comprar un coche electrónico o de flacuación? ¿Cuánto dinero? Depende. Con los carros que usan el carburante flex, como estos, los precios son los mismos que los coches de gasolina. Así que, no es muy diferente. Pero, no es posible comprar una de estas, es posible arrendar una, que es cuando pagas para dos o tres años, pero después de los dos o tres años tienes que devolver el carro. Y, con el Chevrolet Equinocio, Chevrolet no está arrendando, ha arrendado el carro también. Pero, con los carros eléctricos, sí, depende. El Tesla cuesta, pienso que 50 mil dólares y el Mitsurishi cuesta 20 o 30 mil dólares. Es mucho, ¿no? Sí. 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 ¿Por qué piensas que los coches alternativos no son más populares? Sí. Porque, sí, son muy caros. Carros, no. Sí. Así que, muchas personas no pueden comprar algo. Sí. Y, también, son caros para crear también. ¿Tienes una opinión para el Chris? La opinión especial. ¿P probabilías que los coches alternativos no son más de forma dancing? Los coches alternativos no babe, per tu Eット. Sí, pienso. Porque este año las compañías de carros están vendiendo tres o cuatro carros eléctricos que no vendieron en años pasados. Así que sí, es posible. Y también no son tanto caros, así que más personas pueden comprarlos. ¿Cuánto cuesta el carburante? Sí, no cuesta tanto, pero no hay tanto etanol. Y también depende de los precios de comida también. Y el, no sé cómo se dice, demand. Un segundo. No sé, dame un segundo. El demand para el grano. Sí, como un grano. ¿Piensas que los carros son más pequeños o más grandes en el futuro? Más pequeños porque, sí, es más fácil tener mejor fuel mileage. No sé cómo se dice. Con Carlos más pequeños. Hummer vs. Front Carp. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Un avión de magna. 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 De magna.